Habrá que ver a dónde vamos, a la frontera de Guayas, buscando lindes y campos, para quedarnos a vivir. Hermano mío, tómalo tuyo y únete. Las changos de la sede de invierno son transparentes sabedad. La lluvia cubre los senderos y el habitante tiene paz. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Hay una tierra prometida para los hijos del Grey. A los problemas de las ruinas comenzaremos a crecer. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Verás el éxodo que nasce, ya nunca, nunca morirá. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar. ¡Gracias!